Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que van a ser los primeros 30 días, 30 ejercicios en los que, bueno, vamos a tratar de desarrollar o depurar la técnica, ¿sí? Entonces, este es uno de los primeros ejercicios que les pongo a mis alumnos, que, bueno, involucra cuerdas abiertas, y lo que vamos a hacer aquí, primero que nada, es aprendernos la escala de Mi menor o de Sol mayor, como la quieran apreciar, pero vamos a tocar un dieciséisavo, fíjense muy bien. Bien, iniciamos en el traste dos y vamos a hacer, doce, diez, ocho, cero, y esa va a ser la secuencia del picking. Bien, en todo el ejercicio vamos a estar desarrollando eso, ¿sí? Es el siguiente, la vamos a iniciar en el traste diez, diez, ocho, cien, y eso. Entonces, hasta aquí llevamos. Siguiente, ocho, siete, cinco. Aquí es muy importante mantener el punteo lo más coordinado posible con la mano izquierda. Siguiente, sería siete, cinco, tres. Y aquí tenemos toda la escala, pero tocada nada más en la primera cuerda. Vamos de aquí a subir a la segunda y vamos a repetir la secuencia. Bueno, es muy similar. Y eso es lo mismo, son las mismas notas. Digo, los mismos dos trastes, no las mismas notas. Combinando las dos primeras. Vamos a tercera y ahí vamos a dar doce, once, nueve, siete, nueve, siete, nueve, siete, cinco, siete, cinco, cinco, cuatro, y hasta ahí nos quedaría. Completo. Vamos a cuarta y vamos a hacer prácticamente lo mismo, solo vamos a cambiar dos figuras, que va a ser doce, diez, nueve, luego diez, nueve, siete, nueve, siete, nueve, siete, cinco, siete, cinco, cuatro, y dejamos hasta ahí la secuencia. Siguiente, muy parecido también, doce, diez, nueve, diez, nueve, siete, nueve, siete, nueve, siete, cinco, y aquí cambiamos un poco, siete, cinco, tres. Y sexta cuerda es igual que la primera, así que pues ya nos abramos eso, le vamos a agregar nada más unas notas extra al final, que va a ser. Terminamos toda la secuencia, entonces completo. Este ejercicio, lo ideal es empezar lo lento, desarrollar, 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 y no es tanto tocar rápido, sino coordinar, coordinar la cuerda. Eso es lo más importante de estos ejercicios. Entonces aquí lo ideal, pues, concéntrense en el punteo, concéntrense en dar las notas claras, y sobre todo poder tocar toda la escala completa. Esto nos va a servir para que a la hora de improvisar, no nos damos la escala solamente en posiciones, sino que la podamos tocar en toda la ocasión, ¿sí? Entonces, bueno, este es el primer ejercicio. Voy a subirle en esta semana, pues, los demás. Y, pues, espero les guste, que dejen sus comentarios aquí. No olviden recomendarle el canal a sus amigos, o gente que le guste, pues, la guitarra y quieran aprender a tocar. Igual yo no sé mucho, pero lo que les pueda aportar, pues, que los ayude a mejorar un poco, ¿sale? Keep on rocking, nos vemos la siguiente.